Continuamos con Vida y Estética y vamos a hablar de bioestimulación facial, un tema nuevo para mí. Mirá, a lo mejor te suena nuevo como está planteado, la bioestimulación, pero esto es algo que hacemos hace muchos años. Lo que pasa que lo interesante de la medicina estética, así como recién hablábamos con la doctora Picos, sobre que tenemos las enzimas, que antes no podíamos tratar la celulitis, era una frustración pura para nosotros, para el paciente, pero para nosotros también. También se empezó a ver que determinados rellenos utilizados en una forma diluida nos servían para mejorar la calidad de la piel. No solamente para rellenar en sí mismo, sino para diluirlos un poco e inyectarlos en una forma muy superficial. Así aparecieron los primeros Skin Boosters hace unos 6 o 8 o 10 años. El Skin Booster es un ácido hielo grónico muy fluido, que justamente lo que hace es mejorar la textura y la tersura de la piel. Acá cuando hablamos de bioestimulación cutánea estamos hablando de superficie de la piel, no como hablamos en el capítulo anterior que es un relleno profundo, donde vamos a mejorar la estructura profunda. Acá vamos a mejorar la cobertura, lo que es la piel en sí. Hay varias formas de hacer bioestimulación, con Skin Boosters, que es ácido hielo grónico fluido, con hilos, con hilos monofilamentos, porque el hilo monofilamento que es lo que hace genera colágeno. Todo lo que vamos a decir es generar colágeno. Fíjate lo interesante, lo apasionante que es este capítulo de la bioestimulación, que es el mismo paciente que se repara. Por eso es súper interesante. Y el paciente tiene que tomar colágeno, porque después de los 25 nos falta todos. Es verdad. Otra forma de hacer bioestimulación es combinando ácido hialurónico de un poco de mayor densidad, mezclándolo con la mesoterapia francesa. Es muy interesante, es para pieles más jóvenes. Hay que elegir el producto para el paciente también. No todo sirve para todo. Y es muy interesante porque el efecto que logra en el brillo, en la turgencia de la piel. Y después tenemos otro también muy lindo que se llama hidroxiapatita de calcio. Es un relleno, es un relleno posiblemente de los más densos que haya, en los cuales nosotros hacemos lo que se llama la hiperdilusión. Lo diluimos por lo menos al doble. Al doble o al triple. Por ejemplo, esto tiene unos microcristales de calcio que van también a estimular el colágeno. Y también esto es operador dependiente. Porque el producto es el producto, como siempre. El producto mal aplicado no cumple con la función que tiene que cumplir. Es muy bien, hay que destacar eso. Entonces, la técnica de aplicación de la hidroxiapatita como bioestimulador es totalmente distinto que a la técnica de relleno. Entonces, nosotros vamos haciendo con una cánula como si fuera un abanico, depositando pequeñas rayitas, pequeñas niñitas. Y después masajeamos para qué. Que a lo largo de los próximos tres meses, porque se hacen tres sesiones, el paciente vaya como que su piel va recuperando turgencia, va recuperando fortaleza y va recuperando aspecto. Por eso es un tratamiento fabuloso y hay que elegir al paciente, porque no todos los pacientes son para bioestimulación. ¿Entendés? Un tema interesantísimo. Y qué producto en qué paciente. Exacto. Por eso recalcamos la importancia de la consulta, la primera visita, el diagnóstico, y que uno pueda verlo, tocarlo y saber qué producto para cada cara. Y te digo una cosa, la bioestimulación se puede hacer en cara, cuello, escote, manos, brazos, en cualquier parte. Me encantó. Me gustó más que antes todavía el tema. Espero que ustedes también.